Bueno, Sargento Eduardo Macedoño, te venimos a ver por el incendio de Pastos, bueno, también con un accidente en el medio. Contanos un poquito de qué se trató y cómo está la situación ahora. Bueno, fuimos alertados por un incendio de Pastizal en el camino que da hacia la Tapera de López. Cuando arribamos al lugar nos encontramos con una columna más o menos de 400 metros de largo, por 50 de ancho, en la cual empezamos a desplazar materiales para extinguir ese incendio. Estando trabajando en el lugar vino un vehículo que no vio a nuestra autobomba, a nuestro móvil, y atropelló a una compañera nuestra, ¿no? Contame, por un lado, ¿el incendio ya está extinguido? ¿Ya está todo bien eso? Sí, sí, lo del incendio, había un cable de alta tensión que fue reparado por Edea, que posiblemente haya sido el causante de este incendio, y bueno, ahora se está extinguiendo unos foquitos muy pocos que quedaron, pero ya está todo controlado el incendio. ¿La bombera que fue atropellada, en qué estado se encuentra? Sí, satisfactorio, está muy bien, fue solo el golpe, recién hace un ratito nos dijeron que ya le iban a dar el alta, así que estamos bien porque, bueno, no le pasó nada grave a ella, ¿no? Muy bien, y ya que estamos, bueno, comentamos un poquito las novedades de la semana, cómo están trabajando, si hay alguna información más para llevar al pueblo de San Clemente. No, no, estamos haciendo algunos cursos de rescate en altura, prontamente va a haber otros cursos más que se están dictando fuera de San Clemente, que nuestros bomberos están yendo a esos cursos. Después, bueno, no tenemos muchos servicios, gracias a Dios, en estos días, ¿no? Muy bien, gracias, Eduardo, como siempre, atento y, bueno, a disposición. Gracias a ustedes.